Bueno, como decíamos, ya nos vamos a meter en la primera de las entrevistas para esta mañana. Estamos hablando que en nuestra mesa está sentado ya el senador del Partido Nacional, Javier García, para hacer un análisis de lo que ha sido el resultado de este balotaje y cómo se va conformando este gobierno de coalición. Javier, ¿cómo andás? Buen día, gracias. Buenos días, Anilo. Buenos días, Lorena. Bueno, ¿qué datos tienen ustedes? ¿Cuándo la Corte va a estar definitivamente arrojando en números el triunfo de la calle Pau? A ver, digamos, del punto de vista definitivo, todos esperamos que sea mañana, más tardar el sábado. Estaría bueno fuera mañana. Pero todos sabemos que hay un número que hace, que todos ya sabemos, que hace irreversible todo, que a lo mejor se lograba. Es una diferencia que ya hace indescontable. Claro, que la cantidad de votos observados, escrutados, consolide la ventaja en el total de votos de la calle Pau, Soledad Martínez, que sea, por más allá de que se continúe trabajando el viernes. Exacto. Eso podría llegar a pasar hoy, la diferencia de votos. Por lo que nos dicen los compañeros, podría llegar a suceder hoy. Pero bueno... ¿Y ahí habrá un pronunciamiento de la Corte? Porque la Corte proclama recién allá, la primera semana de diciembre, ¿no? Lo que estamos viviendo en estas horas es lo que sabíamos ya el domingo de noche, porque acá no hay ninguna novedad. Ya el domingo de noche sabíamos que el Uruguay tenía presidente electo y ese presidente era Luis a partir del primero de marzo del año próximo. La actitud de Daniel Martínez llevó a esta circunstancia tan particular en la historia del país donde por primera vez un candidato que no fue triunfador, derrotado, no reconoce al candidato ganador. Una actitud que no fue muy leal con la institucionalidad. Pero bueno, así son las cosas, es decir, ya está. Entonces ahora vamos a seguir el mapa de ruta que planteamos. Es la Corte, es la Corte. ¿Va a haber celebración, acto, el sábado o el viernes? Bueno, quizás mañana sea una linda tardecita en la bahía de Montevideo. De repente aprovechamos que va a ser un lindo sol y que hay muchas ganas, porque la verdad el festejar un triunfo electoral no es un tema exterior, es un tema que hace a la fiesta que es la democracia. Cuando uno vive una situación de libertad, de expresión libre de la gente, eso debe festejarse y tienen derecho quienes trabajaron mucho. Sí, algo que dio trunco el domingo, en definitiva. Y bueno, sí, por lo menos no fue completo, eso es notorio, ¿no? Entonces creo que la fiesta de la democracia es válido festejarla y es válido que miles y miles de personas, de compañeros, de compañeras en todo el país, que trabajaron mucho, mucho más que nosotros, puedan disfrutar del fin de un camino que es el principio de otra etapa. Entonces, con serenidad, con paz, con humildad, pero también hay derecho a... ¿Dónde va a ser? Porque dijiste que es en la bahía de Montevideo. Y de repente por ahí, por Kivón. ¿En Kivón lo van a hacer? De repente. ¿Por qué de repente? Porque yo no estoy en la organización. Y en eso soy un militante como corresponde. ¿Pero estás suscrito a algo que pase en la corte o no necesariamente ya se va a hacer? No, en principio por allí. En principio mañana. Aprovechemos que es una linda tardecita, por lo que dicen los amigos de la literatura. O sea, no se va a esperar a que se termine el escrutinio el sábado. Bueno, pero yo creo que va a andar todo por ahí. Bien. La clave es esa diferencia de votos que le daría... Bueno, sí, pero da la impresión de que tomó un ritmo la corte y que mañana con viento a favor puede estar... Sí, Montevideo, una información había que Montevideo estaba un poco lento en el sentido de que estaban impugnando muchos votos anulados. Eso había hecho un poco más lento, pero el interior había ido... Vale la pena reconocer a estos uruguayos que están trabajando allí en la corte porque la verdad que es un trabajo silencioso, es una garantía absoluta. Trabajo en la corte y de los delegados de todos los partidos. Ayer usted tuvo un contacto con la Calle Pobre, una reunión de las tantas que tuvo el presidente electo en la jornada de ayer. ¿Por dónde atravesó esa charla? Todo el mundo está hablando de que usted va a ser el próximo ministro de Defensa. Obviamente que hablamos del próximo gobierno, de la planificación, del trabajo que tenemos por delante, de las prioridades que hay, de cómo la coalición que ya tiene un mapa de ruta baja a piso, a tierra, lo que acordamos y firmamos todos los partidos políticos. La respuesta concreta a tu pregunta, si vos me lo permitís, te la va a dar el presidente de la República, electo, en unos días, con todo el gabinete. Allí conoceremos la totalidad del gabinete. Le voy a reformular entonces la pregunta. Vamos a entrar por otro lugar. Claro, le voy a reformular, no le voy a preguntar. ¿Le ofrecieron el cargo del ministro de Defensa? No se lo voy a preguntar. ¿Le gustaría tener un cargo ejecutivo? No es un tema ni de gusto ni de pareceres personales. ¿Se siente con ganas y preparado? No, a ver, digo, no es ni de gusto ni de pareceres personales, porque esto no es, me gusta tal cosa. Hay un equipo, hay una coalición de gobierno que se va a representar en el Poder Ejecutivo y que lidera Luis. Luis decidirá... A ver, usted trabajó muchísimo en defensa del Parlamento. Eso es objetivo, eso es objetivo. Usted tiene una experticia y un conocimiento del Ministerio de Defensa y de la Defensa Nacional por todos los años que trabajó en el Parlamento. Las comisiones. Eso es objetivo, absolutamente objetivo. Y el presidente te va a contestar la pregunta. Pero usted está dispuesto. Yo soy un militante del Partido Nacional. Hoy cumplo años. Ah, feliz cumple años. Y cumplo 56 y milito de los 16 años en el Partido Nacional. Así que tengo 40 años de militancia en el Partido Nacional. Militaba en plena dictadura. Soy militante, así que soy de los que... Recorrí toda la... Y hasta el día de hoy. Las formas de militancia y disfruto mucho. Yo soy blanco y estoy en servicio del Partido. Ya hay contactos del equipo del gobierno electo con la presidencia de la República para comenzar a hacer la transición. ¿Se habla de que al Lunes pueda haber alguna reunión? Esta actitud que tuvo el ingeniero Martínez trastocó algo que era una planificación muy metódica. Luis es una persona muy científica en el ejercicio de la actividad política, de planificar, de tener un método, de seguir los pasos. Estaba previsto que el lunes pasado comenzara la transición. Él lo había anunciado durante toda la campaña. Esa actitud un tanto no leal de Daniel Martínez hizo que seguramente se retrase todo una semana. Yo quiero destacar la actitud del presidente de la República, del doctor Vázquez. Porque el doctor Vázquez, que sabe navegar estas aguas, sabía, como sabíamos todos los uruguayos, el domingo de noche que había presidente electo. Pero bueno, es obvio que el presidente tampoco puede, él, llevar adelante una actitud cuando el candidato que lo representa a él, o mejor ya a su partido, está a la retranca. Pero tuvo una actitud que la verdad, que así como digo que no fue leal institucionalmente el ingeniero Martínez, fue leal institucionalmente. Eso por la llamada que hizo Vázquez a la calle Pau. Claro, es todo un gesto político, ¿no? Es todo un gesto político que hay que reconocer. Vale la pena reconocerlo quienes lo criticamos muchas veces porque tenemos diferencias con él. Pero las cosas son como son. El presidente fue leal con el país, tuvo una actitud republicana, que bueno, no pudo seguir adelante por la actitud de Martínez. Entonces esa reunión postergada para el lunes pasado seguramente sea hasta el lunes. Seguramente. Sí, así lo decía ayer la vicepresidenta Lucía Topolansky, quien también decía que la transición ya está corriendo de forma normal y que en estas horas ella personalmente se iba a comunicar con el Partido Nacional para por lo menos ir armando reuniones para la transición por lo menos del poder legislativo. ¿Le consta? Sí, la transición, que es un elemento básico porque es como en términos médicos el pase de guardia, ¿no? Es dar la continuidad a un proceso que es el gobierno. La clave de la transición es la transparencia de la información. Porque no es hacer reuniones, es abrir la situación del Estado, del país. Y que no el gobierno electo, sino el Uruguay a través del gobierno electo, conozca la situación en que se encuentra el Uruguay. Entonces, no es una suma de reuniones, es, tiene un objetivo, y el objetivo es la transparencia del Estado de la Nación, del país. Que los uruguayos conozcan, después de 15 años de gobierno de un partido único, ¿cómo se encuentra el Uruguay? ¿Confían que esa transparencia va a estar? Nosotros tenemos toda la esperanza de que haya una actitud de apertura, que se va a complementar con las auditorías. Porque lo dijimos durante toda la campaña, lo dijo Luis durante toda la campaña, lo dijeron los distintos partidos de la coalición en forma independiente, antes de coincidir en la coalición multicolor. Para nosotros las auditorías son un instrumento fundamental de ética política, de transparencia en la gestión pública, y no tienen un objetivo de perseguir. Claro, eso le iba a preguntar, ¿auditoría sobre la base de sospechas o sobre la base de saber dónde está parado? No, sobre la base de saber dónde está parado, que obviamente tiene o puede tener una consecuencia, y es, usted analiza alguna circunstancia y dice, che, pero visto que está acá, esta licitación, esta plata que debe estar acá y está allá, y si hay alguna sospecha de cosa mal hecha, la ley es muy clara, obliga a remitir a la justicia los antecedentes. Pero no es el objetivo primario, el objetivo primario es dar cuenta a los uruguayos del Estado de su país, de nuestro país, que tienen derechos los ciudadanos, y obviamente también el gobierno electo, porque en definitiva tiene que tomar decisiones sobre territorio firme. ¿Y qué plazo se dan para esas auditorías después del 1 de marzo? Bueno, obviamente que cuanto antes se tenga la información, mejor. Porque yo le digo, la transición lleva, es un proceso que es una acumulación de información. Esperamos que haya en todos los ámbitos, el Presidente de la República lo ha mencionado, después falta que los diferentes ministerios y oficinas públicas continúen con esa actitud de abrir las... Sí, Tomolansky decía que ya se está elaborando hace tiempo eso. Mejor. De hecho, Vázquez nominó a Álvaro García y a Roballo para... Mejor. Pero va a tener siempre el complemento o el aditamento de las auditorías. ¿Se está trabajando ya, Javier, en la ley de urgente consideración? La ley de urgente consideración, creo que la habíamos hablado con ustedes. ¿Cuándo se va a conocer esa ley? Porque era un tema de... Fue un tema de campaña, es decir, por parte del Frente Amplio, nos da miedo que gane el Partido Nacional porque no conocemos la ley de urgente consideración. Bueno, fue parte de la campaña de miedo, ¿no? La ley de urgente consideración, sus contenidos están incluidos en el compromiso con el país, que tiene la firma de los cinco partidos. Allí están todos los contenidos. Después la articulación, es decir, eso es un tema técnico, etcétera, de detalle. Y eso se va a hacer en el correr de las próximas semanas. Hay tiempo, porque esto se presenta una vez que el gobierno está electo. Los contenidos ya se saben, pues están ahí en el programa. Y aparte porque creo que siempre está abierto el diálogo. Yo creo que es bueno, por lo menos la actitud con la cual partimos nosotros. Aquí no viene una coalición a tirar para afuera a un partido político que estuvo 15 años y que representa un porcentaje muy importante del país. El Frente Amplio representa, la coalición es la mayoría, pero el otro porcentaje es muy importante. Y esto no es una mitad que suple a otra mitad un poco menor, porque si fuera así, estaremos en lo mismo que criticamos. Ni tampoco es una coalición que viene a imponer independientemente de lo que opine la otra mitad y desconociendo su opinión siempre. Si acá somos nosotros, tenemos mayoría, porque hay que tener en cuenta que la mayoría legislativa surgió en octubre y es muy sólida. 56 diputados y ahora 18 senadores. Después era 17, ahora Beatriz Argimon, 18. No viene a decir, nosotros somos los dueños de la verdad, a ustedes no nos interesa que piense. Porque si hiciéramos eso, estaremos haciendo lo mismo que nosotros criticamos. Nosotros tenemos una tarea que estamos comprometidos con esa tarea y es de tratar de unir y surcir al Uruguay, de que estas fracturas que existieron se vayan suturando. Y tenemos toda la disposición del mundo de dialogar, queremos dialogar. Siempre es mucho más rápido, no efectivo, pero más rápido imponer. Nosotros preferimos el diálogo, que a veces tiene sus singladuras, pero es mucho más efectivo, pero aparte es mucho más democrático. Entonces, a veces el camino es un poquitito más lento, pero el resultado es más democrático y ese es el que nos gusta a nosotros. Partimos de la base, obviamente, de que nosotros construimos una mayoría parlamentaria que es muy solia, pero eso no implica no hablar, no dialogar, no escuchar y también conocer la verdad del otro. Nosotros no vamos a recorrer el camino en la negación del medio de Uruguay. Eso le hizo muy mal al Uruguay y vamos a hacer todo lo posible para mejorar y para que la sociedad mejore y el Uruguay mejore. García, ¿qué opinión le merece el video que elaboró y emitió el exmilitar Carlos Techera amenazando al presidente de la República y a otros dirigentes del Frente Amplio que está detenido y que seguramente se ha formalizado en la tarde de hoy? Una locura absoluta. ¿Está loco? No, no, yo no lo dije, digo el video, no estoy hablando de las personas. Lo que se dice allí es absolutamente de locura. Pero, y bueno, ahí cada cual se tiene que hacer cargo de lo que hace, de lo que dice. ¿Y de tocar algo así siendo ministro de defensa? No, pero es una persona retirada que no tiene ninguna vinculación institucional, por lo que yo no conozco, por lo que le dio ninguna vinculación institucional con nada. Este es un país, a ver, entendámonos, el país es una institucionalidad y se representa a través de sus estructuras institucionales. Si hubiera un periodista X que dijera cualquier barbaridad, yo no los puedo hacer responsables a ustedes. Cada cual después de los 18 años hace cargo de lo que dice. Yo no sé a quién representa, no tengo ni idea, pero tengo personal de él. Entonces me pregunta, ¿qué me parece? De locura, absoluto. Pero bueno, tema de quien emitió la opinión, que se haga responsable. ¿Significa una nueva etapa donde aparecen estas cosas? Esto, más los mensajes amenazantes que vinieron supuestamente desde un IP de Brasil y otras amenazas. Eso último que dijo no lo conozco. ¿Qué dice? Después le iba a preguntar fuera por ese episodio, no lo conozco. Pero además se suma al tema de, bueno, el video que hizo en su momento circular Guido Manini previo a las elecciones y además a, digamos, la editorial que hizo circular el centro militar que hace propia. Pero yo creo que mezclar todo en una especie de batidora y... No, por eso le pregunto cuál es su opinión. Te lo digo porque, por ejemplo, ayer, haciendo una nota con el presidente de... del presidente Fernando Pereira, hacía como una concatenación de hechos que se han dado que manifestaba la preocupación frente a esos hechos. Y decía que, lo dijo Pacha Sánchez acá ya también, que la oposición, o la coalición, mejor dicho, tuvo una tibia respuesta frente a eso. A ver, primero, no haga milanesa con la serrín que no queda bien, hágala con Parra Yao. Para vos lo de Manini no tiene nada que ver con lo demás. No la mezcle. Y segundo, antes de contestar, dar clases de democracia a quienes apañan, alientan o aplauden a un asesino, un criminal como Maduro desde Uruguay, me parece que no es tener mucha autoría moral, ¿no? Porque defender el régimen de... Los mismos que no dan clases de democracia son los mismos que aplauden a Maduro, cuyo régimen viola mujeres en las cárceles y cuyo régimen mata periodistas y cierra medios de prensa y encarcela líderes opositores. Y cierra el Parlamento. Así que, clases de democracia, dígale a mi parte a estos uruguayos compatriotas que me parece que agarren el espejo y lo miren un rato, ¿no? Segundo, ahora vamos al segundo tema. Yo creo que hubo acá, en todo este último final de campaña, vuelvo a reiterar, como una mezcla, así se mezcló comunicado desde allá y el video de Manini. Y todo sale con frita y todo lo mismo. No, nada, vamos por partes. Y esto, aparte, puedo hablar con absoluta libertad porque no es un dirigente político en mi partido. Compitió con mi partido, integra la coalición multicolor, pero ya va el momento, fuimos partidos, somos partidos. Y por eso tengo absoluta libertad. Manini Ríos tiene toda la libertad del mundo para opinar de lo que quiera. Puede opinar de los soldados, puede opinar del círculo de la prensa del Uruguay, de los egresados de la Academia Nacional de Medicina, o de los críticos de cine de donde quiera. Fue candidato a la presidencia de un partido. O tiene un menú por el cual puede opinar. Y dice, de estos temas puedo opinar y de estos temas. ¿Alguien le dijo al ingeniero Martínez de qué tema puede opinar y de cuáles no? Si el ingeniero Martínez le pidiera el voto a los ingenieros, alguien le diría, no, usted no se lo pida porque usted es ingeniero, no se lo puede pedir a los ingenieros. Una tontería. Mayúscula. Primera cosa. Segundo, vamos al contenido del video. Ustedes lo van a haber visto, yo lo vi varias veces. ¿No hay una sola mentira? ¿Mintió lo que dijo? ¿Alguien puede decir tal cosa que dijo es mentira? No. Una cosa dura, pero no la dijo él, la dijo Mujica. Mujica dijo, los soldados son carne con ojos de uniforme. ¿Ustedes saben lo que es decir eso? Un presidente, un expresidente de la República que fue comandante de las Fuerzas Armadas o ejerció el mando superior, decir que un soldado que es un uruguayo generalmente extrahumilde es carne con ojos de uniforme, es una barbaridad. De la cual tenía que haber pedido permiso, perdón, perdón, disculpa. Así hasta un día entero. Después se disculpó. Se ve, por abajo de la mesa. Porque es muy fácil decir Lorena, vos me o tal cosa, después se dice, ah, disculpame, fue una distracción. Porque además es despreciativo, es denigrante lo que es, humillante. Carne con ojo y uniforme. El mismo presidente Mujica que llamaba a estos uruguayos y les decía, estoy desesperado, se están inundando casas. Y allá iban estos muchachos y muchachas a cualquier hora de la madrugada ganando 15 mil pesos y arriesgándose y dejando a sus familias en un asentamiento inundado también a sus familias. A mí me parece que estas cosas... La verdad es que el día que se valoren estas cosas que se dijeron, mentira no dijo ninguna en el video. Y segundo, ¿es ilegal? ¿Es inconstitucional? Bueno, supuestamente lo hizo circular previo a la veda, ¿no? Bueno, pues yo digo, entonces no es ni legal ni constitucional. Yo puedo escribir una cosa hoy y si usted mañana me lo reproduce de un límite, yo lo hice legalmente. Es como hacer circular, sacarle fotocopio a un diario antes de la veda y entregarse el día después. El diario es del día de la fecha anterior. Entonces, no es ilegal, no es inconstitucional, tiene libertad para hacerlo. Ustedes pregunto, ¿cuál es el tema? Me gusta, no me gusta. Ah, bueno, pero eso son tres monedas aparte, ¿no? A mí me puede gustar lo que ustedes dicen o lo que no dicen. Ahora que tienen toda la libertad de decir lo que quieran decir, no lo duda nada. Me decía, no, mire, Danilo, no me gustó lo que dijo. Y bueno, no le gustó, a otros le gustaron. ¿Y esta línea editorial del Centro Militar no preocupa? Bueno, yo le decía recién, cuando Lorena preguntaba por el otro, por el video, yo le digo sinceramente, yo no comparto ni de la primera letra, no línea, de la letra. A la última no comparto nada. Pero que sea a cargo... De la editorial. De la editorial. Que sea a cargo el que lo escribe. Porque en definitiva, la libertad impone responsabilidades. Siempre. Y quien escribe estos diarios que están acá, o un editorial de un centro militar, o un club de babyfútbol, que sea a cargo de lo que... Y si pisa la línea, el Estado de Derecho prevé circunstancias. Pero yo digo, yo no lo comparto. En el final... Pero no mezclo, no mezclo, porque la mezcla tiene una intencionalidad. La mezcla lo que busca es agarrar esto, que está mal, y metérselo a este, que gustará o no gustará, pero tiene toda la libertad y legitimidad para decirlo. En el final y para cerrar la entrevista, reclamaron y mucho que se haga efectivo el cumplimiento del patrullaje de frontera, que ya tiene una ley que lleva más de un año votada, y que hay que trabajar en la reglamentación. O sea, está reglamentada, pero hay que ejecutarla. O sea, cuando asuma el gobierno del Partido Nacional, ¿eso se pone en marcha enseguida? Nosotros desearíamos que fuera antes, porque el gobierno asume el primero de marzo. Estamos en 28 de noviembre, y faltan cuatro meses. Entonces, tres meses largos. Lo que... Esto, el gobierno, yo lo escuché incluso al otro día del ministro Bayer, diciendo que estaban trabajando en la reglamentación. Si tenemos la oportunidad de adelantar tres meses la aplicación de una ley que le da seguridad a los uruguayos, ¿usted no le haría? Si estuvimos todos de acuerdo en la ley, la ley salió por unanimidad. Tenemos un problema muy grave en materia de seguridad pública, tenemos un tema gravísimo en materia de narcotráfico, gravísimo, de los que prende las luces de alerta en el Uruguay, que es un problema de defensa, es un problema de seguridad pública. El narcotráfico entra por la frontera, que está lejos de acá, pero nos afecta acá, en el centro de Montevideo también, o en el centro de Tacuarembó, o en el centro de Rocha, donde quieran. Entonces, uno esperaría que el gobierno gobierne hasta el último día y haga reglamente una ley que nos permita tener 500 o 600 efectivos, que ya hoy, del Ejército están prontos para salir a patrullar la frontera. Si no fuera así, el próximo gobierno tendrá que hacerse cargo. Bien, perfecto. Gracias por la entrevista, por la comparecencia. Bueno, vamos a seguir hablando, obviamente, en las próximas horas. Gracias, Javier. Y en la próxima entrevista ya lo presentamos como ministro designado. No, pero eso sería recién en marzo, ¿no? De repente vamos... No, bueno, nombrado, designado. Ah, está bien, está bien. No asumido, está bien. Pero lo vamos a seguir viendo porque estamos trabajando de esto. Gracias, García. Muchísimas gracias, ¿eh? Buen fin de jornada. Cerramos la entrevista para acá. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier.